Este es uno de los ejercicios de nivel más alto que tenemos acá, donde mezcla álgebra con geometría. Te piden el área superficial, el área exterior de la figura, es decir, el área de toda la superficie entera de esa cruz que aparece allí, ¿de acuerdo? Pausa el video, mira toda la información que se te muestra, analiza, resuélvelo por ti mismo y ya venimos para acá, ¿de acuerdo? ¿Listo? Empecemos. Muy bien, mi gente. Si tú quieres el área de toda la figura, tú tienes que pensar en todas las caras posibles que estén allí presentes. Ahora, puedes hacerlo a nivel, digamos, algebraico o puedes meterle número. Puedes meterle número a X y ver cuánto daría la cuenta sacando las áreas y como X tiene un número, lo sustituyes en las opciones y te tienen que dar lo mismo, que es particularizar. Así lo hacíamos en álgebra también, ¿recuerdas? Aquí la idea es repasar. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajarlo de esa forma. Mira, vamos a pensar un momentico qué es el cuadrado de 5 unidades. Ese cuadrado de 5 unidades se le está quitando X de cada lado para crear esa cruz. Entonces quedaría aquí un cuadrado de X unidades. Acá nos quedaría otro cuadrado de X unidades. Acá nos quedaría otro cuadrado de X unidades. ¿Sí? Y arribita también nos quedaría aquí las mismas X unidades. Otro cuadrado más. Adicionalmente a esto tú dices, mira, pero ya va. Esto tiene una profundidad. ¿La profundidad de cuánto? Dice el ejercicio según el dibujo que era de X más 1. Esa profundidad allí es X más una unidad. Si esto mide X, esto es X más 1. Si tú le pones a X al ejercicio X vale 1, pues la profundidad es 2. Y ya. Y sacas la cuenta de todas las áreas poniendo que esto es 1 y ves cuánto es el área completa. Y si colocas 1 en la X en las opciones, tiene que darte lo mismo. Una forma de trabajarlo. Ahora bien, mira que teniendo aquí la cruz de esta forma, podríamos agarrar y establecer que nuestra figura, si queremos el área completa superficial, ya vas a ver cómo lo podemos trabajar mucho más práctico. Estoy haciendo esto para que lo analicemos bastante. Entonces, atención a esto. Podemos pensar de una lo siguiente. El área superficial para nosotros va a ser el área de esta cara completa. El área de toda esta cara completa. Vamos a tratar de hacerlo lo más representativo posible para que tú siempre me lleves la idea. El área de esta. Pero tú dirás, esta cara tiene un área paralela por la parte de atrás y son iguales. Quiere decir que si tú calculas el área de esta y la multiplicas por 2, tienes la de atrás. ¿Sí? Ahora, el área de esta cara que acabo de trazar en rojo, solo esa, atención a esto, tú puedes pensarlo como el área del cuadrado completo que el lado mide 5. Voy a quitar ya este 5 de aquí. Que el lado mide 5. ¿Sí? Y mira que esta área, si es x por x, esto mide x al cuadrado. ¿Sí o no? Si esto es x por x, esto mide x al cuadrado. Si esto es x por x, esta área mide x al cuadrado. Y son 4 cuadrados cuya área es x al cuadrado. Quiere decir que solamente esta cruz de frente, puedes pensar lo que es 25, que es el área del cuadrado, 5 por 5, menos el área de estos 4 cuadraditos, que serían 4 veces x al cuadrado. Eso que acabo de escribir aquí es el área de esta cara principal. Pero si lo multiplicas por 2, tienes la cara atrás también. Ya entonces tenemos esta y aquella. ¿De acuerdo? Con eso vamos avanzando muchísimo, créeme. Ahora bien, mira. Vamos a ignorar ya esto. Ignoramos esto. Ya tenemos esta área superficial frontal. Vamos a quitar esto de aquí un segundo. Ya la cruz quedaría así. Vamos a quitar esta también de acá un segundito, porque ahorita vamos a hacer el análisis. Ya vas a ver por qué. Lo vamos a quitar, porque aquí esta queda así. ¿De acuerdo? Y esta también la vamos a anular. Ajá. Atención a lo que va a pasar en la situación situacionada. Ay, esto quedó una belleza, mira. Resulta que esta crucecita, que para nosotros va a ser el área completa. Mira la que va a trazar en azul. Esto que está aquí. El área de esto. Es exactamente igual al área de esta. Es exactamente igual al área de esta que está por acá. Y es exactamente igual al área de esta que tienes por acá. Tenemos cuatro áreas igualitas. Esta, esta, esta y esta. ¿Y cuánto mide el área de cada una de ellas? La profundidad es x más 1. Recuerdas que esto aquí es x más 1 de profundidad. ¿Pero cuánto mide esto? Si completo medía 5 y tú le estás quitando x de este lado y x de este lado. Esta distancia aquí, horizontal, mide 5 menos 2 veces x. Repito, si tú tienes una distancia que mide 5 completo y le quitas x de un lado y le quitas x del otro lado. Este pedazo que va desde aquí hasta aquí es agarrar el 5 y restarle esas 2x. ¿Me sigues la idea? Ok. Quiere decir que ese cuadrilátero que está ahí, ese rectángulo. Su área sería multiplicar 5 menos 2x por x más 1. Si tú multiplicas 5 menos 2x por x más 1, tienes el área de esa. Pero tienes 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, multiplicamos eso por 4. Ya tendríamos el área de lo que está en rojo y esas áreas que están allí. Adicionalmente, tenemos otras áreas superficiales que todas son iguales. Mira, ¿cuánto mide esta distancia? ¿Te acuerdas que era x? Porque es el lado que se le está quitando. X y esto mide x también. Bien, entonces, x y la profundidad de esto es x más 1. Recuerda que esto es x más 1 y la altura de esto es x. Quiere decir que el área de lo que voy a trazar en negro, el área de lo que voy a trazar aquí así en negro, sería multiplicar la profundidad que es x más 1 por la altura que es x. Ah, entonces tú tienes que el orden de los factores aquí en el telaproducto, x por x más 1, sería el área de lo que acabo de trazar en negro. Pero, ¿cuántas de esas caritas tienes tú? Mira que esto también mide x y la profundidad de x más 1. Es decir que esta de acá también es igual. Estas dos son iguales a las que están de este lado. Es decir que aquí tengo 2, acá tengo 2 más, aquí tengo 2 más y acá tengo 2 más. 2, 4, 6 y 8. Quiere decir que esto si lo multiplicas por 8, estamos hablando de esas 8 áreas. La suma de todas esas cantidades es el área superficial. ¿Por qué? Porque ya tienes las 2 de las tapas que son cruces, tienes las 4 que están en azul y tienes las 8 que van en negro. La suma de todo eso sería el área superficial. Podemos reescribir todo esto. 2 por 25 sería 50, 2 por 4 aquí serían 8x al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta de aquí también lo podemos reescribir. Si quieres multiplicas 4 por 5, 20 y 4 por menos 2 daría menos 8. Entonces tendríamos, ahí un momentico acá, 4 por 5, 20 y 4 por menos 2 sería menos 8x. Ahora eso se multiplica por x más 1. 20 por x son 20 veces x. 20 por el 1 nos daría 20 sumando. Menos 8 por x al cuadrado da menos 8x al cuadrado. Y menos 8x por 1 da menos 8x. Conclusión. Esto que está acá, añadiendole que 20x menos 8x son 12x positivas. Mira que es el resultado que tenemos acá. Vamos a organizarlo de hecho. Menos 8x al cuadrado más 12x positivas más 20 unidades. Es el área a lo que queda aquí. ¿De acuerdo? Por último, tendríamos que multiplicar esto. 8 por x son 8x que multiplica a x más 1. 8x por x son 8x al cuadrado y 8x por 1 son 8x. Eso lo colocamos acá. Serían 8x al cuadrado más 8x. El área superficial es la suma de esto más esto más esto. Entonces escribimos aquí, área superficial de toda esa cruz sería 50 menos 8x al cuadrado menos 8x al cuadrado más 12x más 20 más 8x al cuadrado más 8x. Todo eso que tú puedes eliminar, términos que sean semejantes de signos opuestos. Mira que 8x al cuadrado positivo y 8x al cuadrado negativo se anulan. ¿Ok? Y queda solamente un 8x al cuadrado aquí. Para el valor del x al cuadrado quedaron menos 8x al cuadrado. 12x y 8x son 20x. Y por último tendríamos, en este caso, 50 más 20, que es lo que falta. ¿Cierto? Tum, 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 tum. Y 50 más 20 ¿cuánto es? 70. Y a esto si le sumamos 70, mira que el área superficial la puedes representar así. ¿Alguna pregunta? Mira que básicamente esto lo puedes escribir así o como lo ves allí en la alternativa D. Cualquiera de las dos formas es igual. Ahora, si tú hubieses colocado desde un principio un valor a x, tú puedes trabajar desde un inicio el área superficial. ¿Ok? Tú puedes trabajar desde un inicio el área superficial con números. Cuando sacas la cuenta numérica con ese valor de x, ponte tú que te dio 7 el área. Ese mismo valor de x lo colocabas aquí, lo colocabas acá, sacabas la cuenta. También te tenía que dar el mismo resultado. Entonces es la invitación que lo hagas por ahí también. Aquí, porque queríamos repasar lo que es aritmética, álgebra y geometría con un mismo ejercicio. Espero que te haya gustado. Recuerda que tienes para ti disponibles las asesorías personalizadas, asesorías grupales. Están en la página y nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao.